Hermanos queridos, Dios les bendiga. Una pregunta que me han hecho muchas veces. Hermano Fernando, ¿por qué Cristo no ha venido? Si se supone que las señales ya se han cumplido, ¿qué es lo que falta? Todo el mundo dice, Cristo viene, ya se cumplieron las señales, se están cumpliendo las señales. ¿Por qué el Señor no ha venido? Bueno, vamos a estudiar la Biblia y vamos a mirar por qué el Señor todavía no ha venido. Si supuestamente las señales bíblicas ya se han cumplido. Comencemos en el nombre de Jesús. Bueno, mi hermano, primero te voy a invitar para que te suscribas a este canal de YouTube Pentecostales Avivados. Te suscribas y actives la campanita de notificaciones. También estamos en Tik Tok. Gloria al Señor. Bueno, primero hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el levantamiento de la iglesia. Y lo que nosotros estamos esperando es el levantamiento de la iglesia. Que la Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, en una espabilada. El Señor vendrá y nos llevará con él. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, pues nos encontraremos con ellos juntamente en el aire y allí recibiremos al Señor. Es lo que dice la Biblia. Refiriéndose al levantamiento de la iglesia. Al arrebatamiento de la iglesia. Casi no comparto el tema del rapto. Porque el Señor en realidad no viene a raptarnos. Sino a llevarnos. A llevar lo que le pertenece a Él. Por lo tanto, no está bien decir rapto. Porque raptar significa robar o secuestrar o llevarse algo a la fuerza. No. El Señor viene por los suyos. Por su iglesia. Por la que Él compró a precio de sangre. Pero entonces, hermanos, ¿qué es lo que falta para que Cristo levante su iglesia? Muchos dicen que no hay señales. Que Cristo no dejó señales para el levantamiento de la iglesia. Que simplemente nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, debemos estar preparados. Como si el Señor fuera a venir en menos de un minuto. Como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Debemos estar listos viviendo en santidad apartado del pecado. Porque el día que el Señor venga a levantar a su iglesia y algún hermano que haya servido a Dios por mucho tiempo. Pero si en ese momento está en pecado. Si el Señor lo sorprende haciendo cosas indebidas. Pues esa persona se quedará. Era el mismo temor que tenía el apóstol Pablo. Habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Tenemos que tener cuidado, mi hermano. Estar en oración. Estar despierto. Haciendo lo que el Señor le agrada. Sirviéndole a Él. Sirviéndole al prójimo. Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Cristo no ha venido? Pues leamos, hermanos, lo que dice la palabra. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Pues la promesa de venir a levantarnos. Esa es la promesa que nosotros estamos esperando. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Mucha gente piensa que el Señor se está demorando. Que Cristo está tardando en llevarnos con Él. Dios, no tardes tanto. Muchos creen que el Señor está tardando. Pero no, hermanos. Dios no está tardando. Dice el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiere que te diga algo, mi hermano? ¿Sabes por qué el Señor todavía no ha levantado su iglesia? Porque Él es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se quede. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Tal vez si el Señor viniese ahora mismo a levantar a su iglesia. Muchos se quedarán. Porque todavía hay muchos cristianos jugando al evangelio. Hay muchos cristianos de apariencia. Van a la iglesia, tienen una vida. Y en el mundo, en su vida secular, tienen otra vida. No dan testimonios de ser buenos cristianos. Y si Cristo decidiera venir, pues se van a quedar mucha gente. ¿Por qué Cristo no ha venido todavía por su iglesia? Porque es paciente para con nosotros. Mire que no dice que es paciente para con los del mundo. Sino para con nosotros. Este pasaje se refiere a nosotros. Hasta el mismo apóstol Pedro se incluye. Sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi hermano. Afírmate. Afírmate. El que sea justo, justifíquese todavía. El que sea santo, santifíquese todavía. Es el momento de cada día santificarnos. Es el momento, hermano, de vivir para Dios. De vivir para Cristo. De orar. De congregarnos, hermano. De tener la mirada puesta en el Señor. Y no en las cosas terrenales que perece. Mi hermano. Si estás desanimado. Anímate en este momento. Anímate. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Eso es lo que el Señor está esperando. Que su iglesia despierte. Muchos duermen. Y si Cristo llega ahora mismo. Muchos se van a quedar. Como le pasaron a aquellas cinco vírgenes. No es lo que Dios quiere. Que muchos perezcan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y que vengan al conocimiento de la verdad. El Señor está esperando que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Que todo el mundo sepa. Conozca que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por el pecado de toda la humanidad. Cristo está esperando que todos sepan. Que los brazos del Señor están abiertos. Cuando ya este evangelio sea predicado hermano. En todas partes. Cuando ya todo ser humano conozca la verdad del evangelio. Pues entonces se escuchará la final trompeta. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Vendrá. El Señor. Por su iglesia. Y los que estemos despiertos. Los que estemos preparados. Que pienso mi hermano. Estar allí. En ese grupo que se levante. Pues se irán con él. Y los que no. Aquí se quedarán. Los que vivieron un evangelio de apariencia. Aquí se quedarán. Los que jugaron con el evangelio. Aquí se quedarán. Los que. Se enriquecieron. A costilla del evangelio. Aquí se quedarán. Hermanos queridos. El Señor Jesucristo. Viene pronto. A levantar a su iglesia. Debemos estar preparados. Dios les bendiga.